hola hola que ya te estoy grabando hola hola mi gente sean bienvenidos a otro nuevo vídeo ahora tenemos otro otro camarógrafo por ahí como ya lo escucharon hemos contratado a otro por ahí porque la camarógrafa principal se ha puesto un poco mal de salud un poquito mal entonces pues ya le dimos pastillas ya vamos a ver que tal como se mejora pero ahorita vamos a cocinar sí porque ya estaba calentando demasiado esta sí tira este tira bastante y ya no tira bastante llamas aquí a otra si me costaba para me decía mi mami cuando sea algún arroz frito hay me decía mi mami este este me decía ay no hija pero que de aquí que esté ese arroz me decía ella y este y hoy nombre esta no oye rápido y le digo que el día mire ya va a ver cómo va a estar el arroz de luego aquí y le digo cabal rapidito así que pues ahora nos vamos a preparar un arroz pero diferente vamos a ver qué está preparando allí roxana dice que va a preparar un arroz diferente y con otro estilo yo digo que estás pedaceando pollo ajá era una pechuga entera de una de una gallinita mira ajá como les digo yo a los de que que o miro antes dejaste la camisa que acabas de sacar anda a guardarla mía como les digo yo que este a los niños que no no les vamos a dejar los no les vamos a dejar los los pollos a los a los a los a los coyotes no sé quién es que los viene a comer sí yo creo que Damián viene con uno al día a ver fíjate no me he fijado fíjate será que aquellos tabales que hizo mi mami de de pollo no había llevado usted el pollo ajá ajá son bromas mía vijalo y cada vez que Damián se venga acercando aquí cerca de esta casa agárralo a pedra ajá son bromas ahí pues no pero si es cierto de que viene un animal a cazar ajá si de que viene a cazar de que viene a cazar un animal que no sabemos que clase de animal es pues si es de de los coyotes gato onza o un gato de dos patas ajá así decimos nosotros pa a veces a veces hay de dos patas también si peligroso vienen y se llevan gallinitas si pero este yo vi de una vez una una onza y según andan con hambre las animalitas si es que nosotros una vez hallamos allá en el bordo que tenía tenía crías por eso por eso es que cazan bastante cuando tienen animalitos pequeños pues si no miras que uno de mamá pues como se rebusca para que los hijos coman así es de que ellas así son ellas así que no la culpes a la pobrecita hay de jala que case más engordarle los pollitos no que si son bastante bastante este pollos carnívoras si porque en un este en unos poquitos días acaban los animales cuando empiezan les gusta ah agarran de sacar y sacar si hay que decir que pues no le digo yo a ellos no le digo yo tienen que comer ustedes también por eso no juro la en la onza en la onza hay gente lo encende rápido porque hay bastante brisa por allá está miguel y damián que acabamos de venir de hacer un mandado de ahí que nos habían mandado allí roxana si es cierto yo los había mandado por allí hacer un mandado tienes tus sueños estos muchachos y pues este hace poquito van viniendo y vamos a preparar un arrozito para el pollo va en otra cacerola Mateo anda haciendo piruetas en la bicicleta así de que hoy si ya vengo voy a ir a lavar el arroz bueno y bueno pues por aquí este por aquí seguimos ya tengo ya el arroz aquí listo y ya el el pollo aquí está morando mire y le vamos a echar esto lo tengo preparado así mire este tome un poco esta cámara ahora pues ahí ahí está va vamos a echar aquí vamos a echar aquí porque aquí lo quiero echar por eso jajaja 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 ahí está ahí está ahí está ahí está y este lo voy a lo voy a sofreír junto con el con el hoyo y después voy a y jajaja tengo algo de volumen que le hago jajaja jajaja estaba viendo un video y le dije a y este y le dije a me lo voy a enseñar a mis hijos pero lo que quería es que se lo prestaran a él es un querido jajaja jajaja y no hallaba como decir pues jajaja 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 porque cese que ya udah ya que ya lo tenemos linemen aquí ya este yo como de el sabor le vamos a cortar aquí ya casi está Information si ya casi ya ya le vamos a echar también esto le voy a may marcar secos después la vamos a apagar esto porque lo que quiero es que nos remuesten los brócolis que quedan tronadorcitos ay que si son buenos cuando quedan recocidos no mucho me gustan a mi a mi me gustan así tronadores así los he probado yo también con mi papi siempre hacen pero así los dejan tronadorcitos así hay que decirles ahí que no vayan a perder los próximos videos porque van a estar buenos porque ya vieron por allá se ven unas cosas vean que se alcanzan a ver entonces pues ahí no se vayan a perder los próximos para que vean lo que nos vamos a preparar con eso así lo vamos a hacer la pacerolita un poquito pegó un tantito pegó la cacerolita ahí está miren voy a ir a buscar una tapadera solo lo voy a mover así ya tiene ya todo el gusto todo el sabor solo lo tapo y esperamos bueno y ahora ya estuvo miren como quedó fíjate vos que yo estoy viendo que el arroz era carnívoro se perdió la carne y comió el pollo no como es este blanquito como no quedó bien bien este dorado por eso es que es que no se ve pero bien hay más si hay más vaya son llave para la mesa Tony voy a sacar allá un queso que está allá en la red va aquí pequeño aquí y la soda esa se la vamos a beber va a estar ah no así no me va que me la van a tomar otro día un queso achiclado no hombre el queso duro va a creer que le pueda dar queso achiclado con con gusto de arroz yo nunca he hecho de esas pupusas que hacen que hacen la masa de arroz de arroz yo sí ya las he probado yo también es que ha dejado así sí yo ya las he probado pero yo digo este hacerla sí porque yo digo que no ha de ser tan tan fácil para prepararla para preparar las pupusas ahí está bien ahí en esa misma bolsita donde está el queso achiclado cuidado ven voy de ahí ya bueno tres doritos yo voy de ahí porque no tenemos coquita porque no tenemos coquita porque no tenemos coquita pero ahí está la aguita para que se bajen los bocados pero solo te van a ayudar si son mentirosos pero lo bonito es que yo le digo ¿quién inventó la mentira? yo no le dije nada hijo le dije porque no apuraban las tortillas las tortillas está bien está bien está allá el sueño ya está mi amor el mío allá está ya muchachos ven a comer ya pero cuando yo digo ya es ya ya le voy a traer la suya ahí platique con los amigos platique pues mate saluda a los amigos a comer arrocito con pollo voy amigos ahí está mira ve allá está la canastita es poquito no 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 es que ya estaban ya aparte de las otras bueno mi gente vamos a compartir esta rica comidita con muchachones que por ahí los habíamos mandado hacer un mandadito pues de repente me inventé este este platillo miren ahí está otra si ya no hay adentro no bueno de cerca te gusta también traigan traigan no hay coca no hay coca dice no porque ajá no porque se van a caer otra vez Tony me dijeron que se habían caído de puras mentiras pero dice que él ya no aguantaba la risa ay bien serio diciéndome que se había caído y yo iba a revisarlo iba a revisarle el codo a veces más para acá mi niño para acá que mucho tope la mesa para acá fíjense ahí está bueno muchachos buen provecho ahí saluditos a toda la linda gente que nos está acompañando y miren cómo vamos a disfrutar de ese rico almuerzo saluditos y bendiciones ahí para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver